Hasta esto, la pantalla áptica para un no vidente, para que el plan de evacuación también sea accesible, con un QR para poder tener el audio guía y poder recorrer el piso con una gráfica en lenguaje de señas para los sordomudos, para... Digo, un montón de elementos comunicacionales, de infraestructura, de vías de escape. Hasta vemos la escalera que tiene una gran superficie si tuviéramos que evacuar para poder tener distintas personas en silla de ruedas hasta ser rescatadas. Digo, cada una de las cosas, pisos enrejados enteros para poder resguardar. Digo, cada espacio, la liñita del zócalo verde para los disminuidos visuales, con los marcos de las puertas. Digo, todo ha sido contemplado. Y esto nos ha llevado mucho tiempo, pero mucho trabajo y mucho aporte de muchos servidores públicos en trabajo silencioso, generoso. Por eso decimos que hoy es una fiesta para Tierra del Fuego. Verdaderamente, digo, vamos de la lágrima, la emoción profunda por haberlo logrado y saber que hoy empieza una nueva etapa en la vida de Tierra del Fuego. Hoy es un antes y un después para todas las familias que están atravesadas por situaciones de poder compartir su vida con un paciente crónico, con un severo postraumático neurológico, el que atraviesa lo cardiovascular, las acciones de prevención, el trabajo con los adultos mayores, contenidos por la familia. En su lugar, y esto es lo que marca la diferencia, no es un equipo, no es un aparatito nuevo, es un equipo integral pensado en una instalación pensada con profesionales capacitados, un antes y un después en lo que se viene en Tierra del Fuego. Particularmente, ¿a vos qué te significa después de...? Bueno, fuiste objeto de muchas críticas, ¿no?, en tu función como Ministra de Obras y al ver, bueno, poder entregar otro edificio de estas características. El que se acritican porque uno hace. Y claramente hay muchos, no me quedo con eso, me resbala. Yo soy consciente del trabajo propio y del equipo y de lo que llevamos adelante. Y a las muestras nos remitimos. Estamos inaugurando un centro de estas características. Claramente el que opina porque tiene lengua es porque no conoce el trabajo profundo que se lleva adelante con conciencia, con responsabilidad y con un compromiso ciudadano para llevar adelante los mejores, la mejor infraestructura, los mejores servicios, pensando siempre en la gente. ¿Se acuerda del número original y estimativamente el número actual para terminar? Ah, eso es para darle la respuesta a Judith, que dice, yo de números no sé. Bueno, el millón y medio, que en realidad dice un millón y medio, no, los 1.500 millones que en verdad se pagaron, fueron sucediendo en momentos históricos distintos. Hoy decimos, esta es una obra de 4.500 millones a valor de hoy, si tuviéramos que encarar nuevamente el proyecto. De obra. Y a eso sumale los otros miles de millones que hay en equipamiento. Digo, entonces, la apuesta no es el numerito de la suma de los certificados que se pagaron o de los redeterminados, porque pasó, los primeros los pagamos en el 21, digo, y hoy estamos pagando los últimos o la obra complementaria de la subestación para traer la alimentación eléctrica. Entonces decimos, bueno, son como unos 4.500 millones en infraestructura a valor de hoy. Ahora sigue el hospital, digamos así. ¿Cuál es la fecha determinada? Diciembre del 25. Esa es la fecha que tengo hasta ahora. Bueno, viste que nos desocupamos de esta y nos ocupamos de otras y de muchas más y de los proyectos que vienen por delante. Claramente en esta apuesta de la infraestructura sanitaria, el hospital es el gran desafío, pero estamos en una etapa donde marchamos, avanzamos. Es cuestión de poner plata y se avanza. Hemos logrado salvar toda la parte de la dificultad que teníamos en el origen de la estructura y hoy vemos cómo todos los días avanzan, llegan camiones de materiales, cómo se va construyendo, así que es una cuestión de tiempo. Gracias. 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 Gracias.